La maestra en Metafísica, Connie Méndez, dejó un hermoso legado con sus maravillosos libros, donde nos enseña entre muchas cosas la manera correcta de orar. En esta ocasión compartiremos una oración que al hacerla, junto con despertarte en la mañana, te preparará para recibir todo lo que Dios tiene para ti. Es importante que te mantengas en el ánimo que expresa la oración, ya que, si después de hacerla te dejas regresar al polo negativo, destruyes el efecto de la oración. Cuida tus pensamientos. Cuida tus palabras. No te dejes arrastrar por lo que expresen otros. Recuerda que ellos ignoran lo que tú ya vas conociendo. Otro de los errores muy comunes es el de pensar que hay que estar repitiendo el tratamiento para que se haga realidad. Esto equivale a estar continuamente abriendo el horno para darle una vuelta con la cuchara a una torta que se está horneando. Un tratamiento metafísico se hace una sola vez al día, lo más excelentemente que se pueda. Se ve la verdad y se declara. Se dan las gracias y se le deja a Dios la realización. Cuando venga a la mente el pensamiento de aquello que estamos necesitando y que no acaba de realizarse, se hace lo que se llama hacerle un tratamiento al tratamiento, o sea que se dice, yo ya hice el tratamiento y no tengo por qué angustiarme ni preocuparme, gracias, Padre. Puedes dar gracias infinitas tanto como quieras. Eso sí reafirma la demostración y es regocijo. Dicho esto, conoce la oración que debes hacer cada mañana. Yo soy la victoriosa presencia del Todopoderoso que ahora me reviste de mi manto de luz brillantísima, la cual me hace y me conserva invisible e invencible a toda creación humana para siempre. Yo soy la victoriosa presencia de Dios que me mantiene envuelto en mi pilar de fuego violeta, encendido en todo mi ser y mi mundo. Transmutando todas mis creaciones humanas, toda energía mal usada por mí contra todos los elementos. Toda causa y núcleo de pensamiento negativo, destructivo, impuro, todo diseño. Patrono o hábito de odio, celos, mala voluntad o desagrado, maledicencia, mentiras, venganza, ira que sean transmutadas, que sean transmutadas, que sean transmutadas. Yo soy la ley del perdón y la llama transmutadora de todos los errores que yo haya cometido. Yo soy la llama transmutadora de todos los errores de toda la humanidad. Yo estoy encendido en fuego violeta, libre de toda creación humana y ahora y eternamente sostenido por la amada presencia de Dios en mí, en tu nombre declaro. Soy la resurrección y la vida de la gloria, la maestría y el poder que tuvo. Mi cuerpo etérico, en el corazón del sol antes que el mundo existiera, todo rastro inferior, lo disuelvo por el poder del fuego sagrado. Cierro la puerta astral, mi aura y el aura de mi casa. Invoco a los ángeles de la llama rosa a que impregnen y rodeen esta manifestación y pido lo mismo para todo el planeta. Bendigo el bien en esta situación y quiero verlo. Gracias Padre. Si te gustó este contenido dale me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones ya que estamos subiendo videos que te ayudarán a tener una conciencia nueva. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias por ver el video.